si la verdad ya íbamos avanzando si ustedes se dan cuenta esta obra es muy importante porque todas las aguas que desembocan desembocan desde la zapata incluso parte de las lomas de plateros y todas se vienen a través de la freezer van y aquí es donde se estanca donde siempre se inundaban y hoy le estamos haciendo su canal pluvial y aparte el drenaje como ustedes se dan cuenta el agua potable o sea va a ser una obra integral esta es la primera etapa inmediatamente vamos a seguirle en la segunda etapa porque si ustedes se dan cuenta los canales que había pues eran insuficientes y además se estanca mucho el agua con esto se va a corregir ese problema si ustedes se dan cuenta ya va a ir dirigido directo al canal grande y esto va a corregir esperemos ya corrija por un lado y por otro que va a ser una obra con concreto hidráulico si se dan cuenta ya cambia hasta la misma imagen urbana de las casas ya es diferente nosotros esperemos que ya en los próximos días se va a echar el concreto ahorita están en el canal y también ya banqueta o sea toda la banqueta se va se están rehabilitando todo son guarniciones, banqueta, lo que es la calle y también vamos a les dije que dejaran para alumbrado y área verde la inversión procede híjole esta no recuerdo son 10 millones cerca de 10 millones la primera etapa la primera etapa porque si ustedes se dan cuenta pues vean como se está haciendo con este acero y todo y lo vamos a dejar muy bonito porque fue también incluso una de las peticiones de todos los habitantes de aquí de la barrio alto y de esta región del problema del agua que se tenía cuando llovía